Éxodus, escuela de discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. El Señor Jesús nos dejó cuatro requisitos escritos en su palabra que enseñan claramente qué se tiene que hacer para ser un discípulo del Señor. Te los voy a leer. Juan 8.31 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, Si vosotros permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lucas 14.26 Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, No puede ser mi discípulo. Lucas 14.27 El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14.33 Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y ahora con ustedes, desde la ciudad de Ram Rock, Texas, Éxodus, escuela de discípulos. Paz con ustedes. ¿Cómo están? ¿Listos? Para que vean de la forma de vida que como hijos de Dios se nos llamó a vivir. No es un asunto así nada más de, no, pues soy cristiano porque voy a la church y ya. No, tienes que traer una forma de conducta igual a la del maestro. Y eso es por mandamiento. Eso no es, a mí luego me la achacan, ah, que muy estricto, y que pones tropiezos que tú no agarras ni con, pones cargas que tú ni siquiera agarras con un dedo. Pues es que yo no las puse. Yo apenas tengo cuarenta y algo de años. ¿Cuánto tiene la escritura? O sea, es en vano quererme achacar que yo le estoy poniendo cargas. Por ejemplo, con lo que hablas ahorita, algo que yo le preguntaba al Señor con respecto de un sueño que me había enseñado. Hablando acerca, por ejemplo, del perdón. Cuando una persona agarra enojo, le achaca el pecado al prójimo. Entonces, empieza a sentir todas las diferentes, a cómo se le podría decir, como los síntomas de todo lo que, el resentimiento, el desamor, eso. Y está esperando que el prójimo venga a pedirle perdón para que supuestamente, porque cuanto fue el culpable, tiene que venir a pedir perdón. ¿Sabes qué? Hice mal, perdóname. Entonces, ok, ya te perdono, ya vete, ya estamos bien. Pero no sucede eso. Entonces, viene la palabra y los redargulle de que no se tienen que enojar. O sea, viene el conocimiento, el que se enoja contra su prójimo peca. Entonces, cuando viene el redargulle de la palabra, vienen a Dios y le dicen, Señor, sácame esto de mi corazón. Ya no lo quiero sentir contra mi prójimo. Y se sienten que Dios no los escucha porque no puede, no miran resultado. Entonces, con respecto a lo que el Señor me enseñaba, diles, si ellos lo meten, ellos lo sacan. Si el hombre mete enojo, mete envidia, mete celos, él los tiene que sacar porque Dios no vino y se los metió. Entonces, ellos voluntariamente decidieron agarrar lo malo y comerlo. Entonces, ellos lo tienen que sacar de sí mediante el perdón, pero no esperando que su prójimo les pida perdón, sino ellos pidiendo perdón a Dios por haber comido la maldad, por haber desobedecido al Eterno y no haber obedecido a la verdad. Entonces, cuando se hace eso, es la forma de sacar lo malo y ya no practicarlo más, ya dejarlo de hacer porque el hombre hoy en día hace lo malo, luego viene, clama a Dios y quiere que automáticamente lo mire. O sea, vienen y oran, Señor, perdóname, o sea, perdón, o sea, yo no quiero sentir esto en mi corazón, pero no están mirando lo malo que ellos hacen, no están mirando sus acciones. Entonces, se levantan de orar y se van y tienen el prójimo otra vez encima y vuelven a sentir ese coraje y luego dicen, es que yo no sé perdonar, es que yo no sé pasar esto. No, lo que pasa es que no reconocieron su pecado, por eso no les fue perdonado. Y hace cuenta que es un patrón de vida que siguen caminando y se va haciendo más grave y más grave al grado que llegan de que ya no soportan al prójimo. Y hace cuenta, a los ojos de ellos mismos están justificados y el malhechor son todos los de afuera, pero ellos son las víctimas. Y eso es terrible porque es un demonio que usa la conmiseración y el conocimiento para tener al cristiano ahí atrapado y esclavizado en la maldad. Y así se llevan muchos al infierno. Amén. Mucho sucede eso, esa forma de vida. Más porque los cristianos se han dedicado a conocer los problemas, a identificar el problema, el odio, el rencor, todas esas cosas y se han hecho libros para identificar problemas. Pero nunca ofrecen soluciones porque creen que están esclavizados a toda esa maldad. Porque mientras sean humanos tienen que tenerla, dicen. Pero no es así, la solución es falsa. O sea, perdón, la solución es fácil. Si quieren, en realidad, vamos a decir, alguien te hizo mal, te diste por ofendido y luego, como está diciendo Amada, quieres, sabes que hiciste mal y quieres que el resentimiento se quite de ti. Sí, pero ya tienes el pecado de darte por ofendido, ya tomaste la ofensa. ¿Qué tan fácil es perdonar a alguien cuando ya tomaste la ofensa? Se te hace más difícil, no porque sea difícil en realidad, sino porque ya estás ofendido. ¿Qué tienes que...? Luego se van a querer solucionar el problema de, oh, quiero perdonarlo, ¿no? El problema consiste en que ya agarraste la ofensa. Tienes que dejarle la ofensa y entonces va a ser fácil perdonar. O sea, pero, otra vez, normalmente se hace mal. Si yo tomo la ofensa, ¿eso es bueno o es malo? Es malo. Tomar ofensa de tu prójimo es pecado. No, pero ¿qué? Es que los razonamientos no funcionan. Esos son los que te hacen pecar más. Si tu prójimo te hace mal, tú tienes mandamiento a que no tomes ofensa, que la pases por alto. Y si no la pasas por alto, ¿quién pecó? Ya. Entonces, ¿cuál es la moda en los cristianos? Uy, todo el mundo es un malhechor, este me traicionó, este me... No, o sea, bien dañados por los prójimos. ¿Y por qué? Ves que los predicadores les hablan de las famosas heridas. Vamos a sanar las heridas, las heridas del alma. Y todo ese paquete que les avientan. Les desarrollan, estaba mirando todo eso ayer, les desarrollan a los hombres más con miseración. Ay, pobrecito, tengo muchas heridas en mi interior. ¿Quién no me ha dañado a mí? ¿Quién no me ha hecho mal? Todos me han hecho mal. Y los predicadores, sí, las heridas del alma, hermanos. Hay que sanarlas, todas esas. Vamos a un retiro. ¿Sí? Va a cobrar 120, por favor. O sea, esos les están promoviendo, los pastores mismos les promueven, les desarrollan la conmiseración. En lugar, vienes tú y fíjese, fíjese que fulano de tal me hizo mal. Uy, sí, no debió haberte hecho eso. Voy a hablar con él para que no haga esas cosas. O a ver si restituye el agravio. Pero nunca te corrige de la maldad que tú hiciste al tomar acción. Entonces, se está produciendo conmiseración. Cuando uno ejerce la conmiseración con las personas que, como nosotros, bueno, yo ya lo entendí que la conmiseración, pedir conmiseración para uno no es bueno. Pero la gente que no conoce o que conoce a Dios de diferente manera, espera mucha conmiseración, especialmente de uno que viene a la iglesia. Es lo primero que dicen, pues no que vas a la iglesia y no tienes... La confunden con comprensión. Quieren con... piden a gritos la conmiseración y le hacen saber a uno que no eres como buen cristiano. Sí, porque no le estás dando lo que quieren. Entonces, ¿no debe uno de darle la conmiseración aunque se la pidan o...? ¿Da Dios conmiseración a los hombres? No. ¿Es uno de los frutos del Espíritu? No. No. Aunque te tengan por malhechor, nunca das conmiseración a los hombres. Quítaselas. Es un becerro, es un nido lo que hay que tumbar. La gente lo confunde con que tienes que comprenderlos en sus problemas porque esperan que les des helado. De esa manera pide conmiseración. No. Si tú vienes con... Si tú... Un prójimo te hace mal a ti. Y tú vienes y me dices, ¿sabes qué? No era mi prójimo, me hizo mal. Así, así, asá. Y le digo, ¿por qué tomaste ofensa? O sea, yo te voy a revergüir por lo malo que tú estás haciendo. So, normalmente a la gente no le gusta eso. Espérame, yo vengo a que me des consejos y me estás garroteando. Pues es que tú eres el que está aquí y el que está haciendo mal a mis ojos eres tú. Aquel no ha venido a pedirme consejo. Sí, porque en los... especialmente en los retiros espirituales que hacen, van y exponen sus problemas y lloran y los hablan en frente de todo el mundo para sentirse... Y lloran, ¿no? ¿Qué manera más fácil de quebrantarse en frente de un público que por el dolor que le está pasando de las cosas que la gente les hace? Entonces, ¿no con miseración? No, con miseración. Cero. Que la tengan por malhechora. Que le digan que es fría, que no tiene corazón, que no tiene sentimientos. Te estoy ayudando. Fíjate, el Señor dijo, no tomes... no pases por alto... no... no te tomes ofensa o pasa por alto la ofensa. Y tú no lo estás haciendo. Te dijo, ama a tus enemigos. Y tú no lo estás haciendo. O sea, pum pum, alístale las cosas que esté quebrantando según el problema que traiga para que vea. No es que no te esté comprendiendo. Te estoy comprendiendo exactamente porque tú tienes un problema y este es tu problema. Imagínate. Ahorita vienes conmigo porque este te dañó. Al rato vienes porque otro te dañó. Al rato vienes porque otro te dañó. Al rato vienes porque otro te dañó. Si te quito el problema a ti, ¿quién te va a dañar? Es como enseñarle a una persona a pescar en lugar de darle de comer todos los días. O sea, no mantener un perezoso. Tampoco voy a estar dándole, ay, pobrecita. Porque así es. Con una persona es conmiserable, todo mundo la daña. Y tienes que darle consejo, ay, consuelo con cada persona. Te cuenta que tienes que dedicar tu vida a estarle sanando a la persona cada vez que alguien la daña. Es un problema bien grande. O sea, no. No, nunca promuevan conmiseración porque entonces ustedes son partícipes del pecado. Están promoviendo maldad a la vida de las personas. No les están ayudando. Sí, yo entendí eso, pero lo traté de practicar conmigo primero porque sin querer uno no sabe que está pidiendo conmiseración también. Entonces, lo practican uno y después lo empieza a practicar con los demás, pero no estaba 100% segura si sí o si no. No, no, nada. Nunca promuevan. De hecho, nunca provean en alguna forma para que la persona peque. Porque Dios no hace así. La conmiseración es una de las muchas. Porque la moda es ahorita que todo el mundo anda dañado. Vean a los cristianos. ¿Y qué van a encontrar? Cristianos dañados por otros cristianos. Ofendidos, maltratados, robados. Nómbralo. ¿Sí? Y luego viene lo típico. Bueno, si ya saben que los cristianos están todos dañados, vienen las prédicas de sanación del alma y pobrecitos. O sea, tampoco es la solución. Porque si ustedes se van a la Biblia, no encuentran así escrituras de sanación de las heridas del alma. A menos yo no las he encontrado. Estoy abierto a seguirlas buscando. ¿Sí? Sí he mirado que allá los antiguos se lastimaron, pero con la espada y todo eso, y eran heridas físicas. Que la quieran de agarrar ahí y aplicárselas al alma es otro paquete. Pero el alma, el alma no es carne, men. El alma no la puedes cortar. El alma no la puedes lastimar. Porque es espíritu. La carne es la que siente el orgullo y le duelen todas las cosas carnales. Eso sí, por eso si la matas, te evitas de todo eso. Pero hoy en día en el cristianismo, como la carne está muy viva, por eso tienen tantos males. Y se dañan tanto unos a otros. Yo no puedo dañar a uno que no es carnal. ¿De qué manera puedo dañar a un carnal? A uno que no es carnal, perdón. Hace cuenta que estoy tratando con Dios. ¿De qué manera puedo yo dañar a Dios? Imposible de dañarlo. De la misma manera no puedo dañar a un espiritual. Porque no importa por dónde le dé el espiritual, me va a regresar asco a ese fuego. No importa qué insultos, qué malos tratos, qué obras, qué le quito, qué le dé, me va a regresar asco de fuego. Si le robo la capa, la camisa, me va a dar la capa. Si le doy una zarandeada en la mejilla, me va a poner la otra. Si le ofendo 70 veces, 900, 490 veces en un día, me va a perdonar todas. ¿De qué manera lo voy a dañar? Los hijos de Dios, los espirituales, no los puedes herir, no los puedes lastimar, no los puedes ofender en ninguna manera. Todo el gentío cristiano que dicen ser hijos de Dios, no lo son. Porque si fueran, no se darían a lastimar por nada. Porque no hay nada que tú puedas hacerle a un hijo de Dios que lo lastime. Nada. Aprendan a vivir de esa manera. ¿Sí? Porque todo consiste en lo que tú eres y te trae resultados diferentes. De esa manera, tú vas siempre a saber hacer lo correcto y lo vas a hacer. ¿Sí? Vas a ir teniendo los diferentes resultados. La alabanza. Los cristianos se dan por ofendidos muy rápido. ¿Ok? Luego viene, como está diciendo Amada, viene a pedir perdón. Está la alabanza. Lloran. Pero no lloran porque están arrepentidos de su mal. Lloran porque les duele. Te entrego mis dolores. Están llorando por adoloridos. Eso no es alabanza. Es dolor. ¿Sí? Por lo tanto, no es agradable a los ojos de Dios. Van a los retiros, como estaba mencionando. Se quebrantan. Lloran por las maldades que los hombres les hacen. Llegan acá todos bien sanados. No, pues le dieron por el lado. Les dieron todo por su lado y perdónense y abrázense ahí. Y llegan restaurados solo para que la siguiente vez que alguien los lastima, andan otra vez y a ti en otro retiro de nuevo. ¿Otro 120? Pues sí, no. Entonces, si la ven. La solución para los hombres no está en el mundo ni las actividades del mundo. La solución para su vida feliz está en cambiar su forma de conducta. Porque nacieron del Espíritu Santo de Dios. ¿Pueden vivir todos una vida completamente feliz? Porque la felicidad no consiste en recibir, sino en dar. Si es que remuévanse esos rudimentos del mundo de estar esperando cosas de los hombres. ¿Sí? Ah, no, pero es que Dios les dio a los hombres para que nos den. Ah. ¿Eso qué enseña? Carnalito y está buscando que le den. Los hijos de Dios no buscamos que nos den. Los hijos de Dios damos. Porque en dar están nuestras riquezas. ¿Qué tesoro amontó no yo en el cielo cuando recibo? Vamos a decir, yo recibo tu amor. Tú me amas. ¿Qué tesoro amontó no yo en el cielo? Ninguno. ¿Ninguno? Ah, entonces ahí vemos que cuando tienen malhechores en sus casas, tienen una minita de oro. ¿Sí? Si el que recibe no aumenta riquezas arriba, sino el que da, pues ya que tienes uno ahí, explota el hombre en lugar de quejarse de él. ¿Sí? Sácale montones de tesoros de ahí para que montones tus riquezas arriba y agarras crecimiento espiritual. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se funciona eso? Por medio de hacerle bien al que te haga mal. ¿Así? Hazle bien al que te hace mal. Punto. ¿Pero cómo? ¿Por qué? No. Punto. ¿Cómo lo amo? ¿Habrá diferentes maneras de amar? Solo ama. Ay, pero es que, ¿abrazos o besos? El amor se manifiesta haciéndole bien a tu prójimo. Besos y abrazos tiene un lugar muy chiquito en esto. Porque habrá personas que les puedas amontonar ascos de fuego todo el día, que nunca puedas abrazar. Sepárense. Cuando hablan del amor, que todo piensa como ahí dos guajolotes bien torcidos, ¿no? Están amándose. No, ese no es amor. Ese no es el amor de Dios, ¿sí? Amor de Dios es hacerle el bien a tu prójimo cuando éste venga a hacerte mal. Y aunque no venga a hacerte mal como quiera le haces, el amor se manifiesta en acciones. Así que remuevan el asunto de su mente que el amor son rosas, besos, aniversarios. ¿Qué más? ¿Corazones? En la 14, ¿no? Y que andamos cerca. No, esas son cosas del mundo. ¿Sí? Ahora, entonces, ¿eso es pecado? No es pecado. Es pecado que tenga sus expectativas. Pero no es pecado que se traten bien, que se den cosas y ese tipo de cosas, más que nada en los matrimonios. Pueden hacerlo, es totalmente lícito. Pero ya cuando tú tienes tu expectativa de que tal día tengo que tenerlo, a mí ya me suena obligación. Sí, a mí ya no, yo personalmente hablando de mí, nunca me ha gustado hacer nada obligadamente. Al momento que siento jalón, inmediatamente pongo resistencia. ¿Por qué? Porque ya para mí es obligado. Y yo no te voy a dar nada obligado. Te lo voy a dar de corazón. Si es que si quieren algo de mí, no me lo pidan. Dirán, ¡ay, qué escapada! No. Pídanle a Dios, y si yo soy el instrumento, de mi corazón va a salir. Si yo soy el elegido para tu bendición, de mí saldrá. Y luego tú vas a glorificar a Dios porque le pediste a Dios. Cuando quieran algo, no se lo pidan a los hombres. Si un hombre no tiene a Dios, ¿qué vas a agarrar? Te va a dar rosas, pero van a ser espinas. Como, ¿qué le dieron al maestro? Su coronita, ¿no? Eso es lo que tenían. ¿Qué más? Estaban pobres. Por eso el Señor vino a hacer a los pobres ricos. Y lo que tenían, le dieron. ¿Qué tenían? Desprecio. Burla. Es lo que tenían. Pero gracias a Dios que vino. Y ahora ya tenemos mejor. Ahora ya tenemos al Mesías, el cual podemos dar diferente. En aquellos días, Él recibió toda la maldad que los hombres tenían que dar. Y solamente dijo, perdónalos, los que no saben lo que hacen. ¿Ya? Pero ahora nosotros, nosotros somos la cosa seria, amén. Sí tenemos mucho que dar. Y todas las cosas que Dios nos dejó a dar, Están escritas en acciones. ¿La ven? Malaquías 3.3. Malaquías 3.3. Se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán al Señor ofrenda e injusticia. Si nos vemos. Ahora, para el récord, debido a que menciona a Leví, y luego dicen, ah, nosotros no somos hijos de Leví. ¿De quién era hijo Leví? ¿Y Jacob? Por eso, aunque no les guste, Leví es parte de la promesa de la fe. Por lo tanto, ¿qué va a hacer con los hijos de Leví? Afinará como a oro y plata, y traerán al Señor ofrenda en? Sepan bien eso. ¿Cuál es mi ofrenda? Sí. En justicia. So, de nada sirve cualquier otra ofrenda hecha que no vaya en justicia. So, la limpieza que el Señor Jesús te dio por medio de su muerte, santificación, justificación y perfección, una vez y para siempre, te la dio para que de ahí para adelante, todas tus ofrendas, ¿cuáles serían tus ofrendas? Esas son tus ofrendas diarias. Acciones. Obras. Todas y cada una de ellas tiene que ser hecha en justicia. Por eso dice, me sostendrá con la diestra de su justicia. ¿Qué significa eso? Que la diestra es la justicia, y mientras tú practicas justicia, tú estás agarrado de la diestra de Dios. ¿Sí? Entonces, tus sacrificios, como está escrito, lógico que ahora no hacemos lo que hacían antes, pero cada una de nuestras acciones es un sacrificio a Dios. Eso significa que si son acciones en justicia, va a decir Dios. Y si no, te las va a rechazar. Entiéndanlo. ¿Ya lo vieron? No esperen que le den a Dios frutos de inmundicia y luego que Dios esté agradado con sus caminos. ¿Sí salió bien? Porque si hacen frutos de injusticia, Dios no les va a responder de la misma manera. Recuerden, Dios no hace excepción de personas. ¿Por qué razón despreció la ofrenda de Caín? Si despreció la ofrenda de Caín porque era injusta, va a despreciar la tuya. No estés pensando que tú, ah, no, yo soy hijo de Dios. Y acá, y Caín era el del maligno. No. Dios no hace excepción de personas. Lo que Él va a recibir de ti es la justicia misma. ¿Eso qué significa? Que todas tus acciones son justas. Regresando al ajo, ¿cuál es la acción justa? Ponerle el ajo yo. Ponerle el ajo yo. Sin decir nada. Tal vez, ah, te faltó el ajo, pero no te preocupes, yo se lo pongo. Ah, no, no, déjame, yo se lo pongo. Fue un error. A veces la gente comete errores porque se le pasa, se le va el avión. Anda pensando en una cosa u otra y se comete el error. ¿Sí? Pero estás ahí. Ah, yo se lo pongo, no hay problema. Seguimos. Es como cuando el Señor no hubo quien lavara los pies y Él solo lo hizo. No hubo, normalmente las gentes de aquellos días tenían alguien que estaba en la puerta para lavar los pies con una cosa de agua, una olla o lo que sea, como le llamen, cántaros, y tenían sirviente para limpiarlos. Pero allí pues estaban los dos y el maestro y pues nadie era el sirviente. No, somos los apóstoles, bien, tranquilos. Ya, entonces, el maestro vio la necesidad. Pedro, hey, tráetela esa y lávanos los pies a todos, ¿ok? Ay, tienen el don de líder. Sí, ¿no? Porque luego, ay, ya trae el patrón adentro, men. No, lo regular, lo normal para un santo mira la necesidad que tiene que ser hecha y no espera que otros la hagan. Ah, no, ese te toca a ti y ese toca acá. Órale, no, yo la hago. Punto. ¿Sí? Esos son momentos requeridos. ¿Les había enseñado el Señor a los discípulos ya que el que quiera hacer más en el reino de los cielos tenía que hacerse servidor de todos? ¿Sí? Ya había pasado la clase. ¿Verdad? Entonces, ellos ya sabían el mandamiento. Ya sabían que, ok, no hay nadie que lave los pies aquí. Pues cualquiera pudo haberse comedido porque ya había dicho en aquellos días la palabra era realmente sirviente. Pero no la tomaron así. Entonces, el maestro les dio instrucción. Pues no nada más entró y a ver, pónganse ahí. No. Nadie lo hizo. Agarra la toalla y se pone a hacerlo él. ¿Por qué? Ya había dado instrucción. Entonces, ¿qué ves ahí para tu comportamiento? Tal vez sí haya momentos que tengamos que dar instrucciones, pero si la instrucción no es obedecida, lo hago yo. Así me evito de pleitos. Y la persona que va a sentir cuando se dé cuenta, redargüida. Porque sabía que era su trabajo y no lo hice, lo hice yo. Pero no lo voy a hacer para que miren que soy cristiano. Es lo natural lo mío. Sí. Vendría de parte de Dios ¿cómo? Vendría de parte de Dios ¿cómo? Como donde la persona no le puso el ajo sería como como no es no es que el hombre te esté probando sino es un Dios mismo usando a la otra persona para que tú crezcas para que vayas venciendo y para vencer. Como dice cada vez que viene algo así tú no te vas a enojar porque no le puso el ajo simplemente lo lo vas a hacer pero no nosotros no tenemos que ver que es la otra persona que lo está haciendo sino tenemos que tener sabiendo que todo viene de Dios las cosas buenas y los problemas que nos vienen también viene de Dios porque ahí sería que nos está metiendo al juego y no es el hombre el que nos está metiendo sino es Dios mismo que nos está probando y para que crezcamos en lo que en lo que nos ha dado a nosotros. Sí nada más no le echen mucho pensamiento ¿será que es de Dios aquí y acá? ¿o será que Dios está haciendo realmente esto? Es que ahí es donde viene todo el cristiano se ha engañado mucho porque siempre le está dando pensamiento a él no son cosas naturales si nada más yo sé si tengan en mente y todo que saben porque todo viene de Dios no sé no sucede nada en la tierra sin que Dios así lo pruebe desde las cosas más insignificantes hasta las consideradas más grandes pero en como he experimentado en mi vida simplemente las situaciones de repente se te presentan no tienes tiempo para pensar si sí o no si es allí a eso me refiero que allí ya tú miras la situación en ese instante miras lo que se requiere y obras punto así tiene que ser porque todo es mientras vamos sobre la marcha ya estamos ahí vamos a decir regresando a la salsa ya están ya tiene que estar sirviendo y le falta el ajo entonces inmediatamente le pongo el ajo pum pum la servimos y ya o sea no me pongo a pensar esperate será que Dios quiere que le ponga yo el ajo o se lo pongo ni ella o sea porque se hacen muy metodistas como se ponen tan espirituales que luego si no me dicen no lo hago o sea no es que ya eres santo para hacer las cosas santas o sea no necesitas lo que te he dicho antes un niño si lo agarras de la mano en todo pero ya al niño cuando va creciendo ya le vas dejando sus propias tareas porque ya ya tiene que ir sabiendo mientras va creciendo lo que tiene que ir haciendo mientras va creciendo si entonces ya va creciendo de una manera natural sabiendo que todas esas cositas ya le tocan hacerlas si ya sabe que no puede nada más comerse algo y trae la basura ay que tiene que hacer agarrarla y llevarla al bote porque así le enseñé y esa esa misma sabiduría que se le enseñan los años primeros le sirve hasta viejo pero ya no necesita la instrucción porque ya se le enseñó una vez lo mismo aquí si tú ves si tú estás enseñado ahorita que cuando la acción es requerida y tú estás allí vas a estar esperando que otro eso eran los discípulos había doce trece con el maestro bueno pues a saber quién no si lo han mirado ustedes mismos acá cuando de repente algo es requerido están esperando a ver quién se levanta y después de mucho pensar alguien se levanta cuando el primero que tenía que ser así dos o tres y un solo trancazo tranquilos no tan rápido si ya la mire son cosas que a veces no se esperan y ahí Dios nos está probando porque quiere mirar nuestra naturaleza de Él si ya sale genuina un ejemplo volviendo al ajo Dios no esperaba que saliera el enojo sino que saliera la amabilidad la humildad en paz voy y lo hago con gozo no pasa nada y también lo estoy mirando como antes me machucaba o me golpeaba X cosa y luego salía una maldición y este o frustración o enojo más que nada cuando uno se golpea algo y ya después con el tiempo dije ya no ya no ya no siento eso o pensamientos negativos o enojo sino ay 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 me duele pero hasta ahí llega ya no ya no sale eso y pero Dios me gracias a Dios que me me abrió un poquito más el entendimiento porque la otra vez estaba hablando de las de las del aceite la doble porción entonces ahorita lo mire clarito que dice de las cinco vírgenes insensatas que están vacías no tienen al aceite y el aceite es Dios entonces si no tienen a Dios pues no tienen amor no tienen gozo no tienen los frutos del espíritu y que es lo que dan como le pregunté bueno si no dan amor pues dan egoísmo todos los frutos de la carne es lo que está saliendo y lo que Dios quiere que porque me fui y dice malas malas prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas y pues las otras no 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 tenían y cada vez que uno hace esas acciones entonces uno está llenando nuestras vasijas de aceite se cuenta que el aceite de las vasijas son nuestras obras justas entonces traemos aceite en la vasija pero traemos una extra la obra extra la obra extra la vasija extra son las acciones justas porque somos justos para hacer justicia entonces las otras acciones justas por decir las cuatro o las diez tenían a Dios en el corazón y estaban dispuestas para esperarlo pero la tardanza les les afectó porque no sabían hacerlo bueno entonces por ejemplo poniéndolo en los últimos días se viene la tribulación el espíritu es quitado antes de al empezar los siete años lo que nosotros tenemos adentro y las obras que tenemos ya el conocimiento y la práctica el entrenamiento el ejercicio la fe practicada la fe ejercida todo eso nos va a servir hasta llegar a la hora del novio pero si yo tengo a Dios pero yo no estoy ejercitado en las buenas obras en la justicia en la verdad en la práctica en la forma de conducta y se viene toda la maldad en contra de mí y me hagan lo malo voy a hacer lo carnal al cual estaba acostumbrado entonces es bien importante que estén bien cargaditos porque si imagínense si se batalla para hacer obras de justicia ahorita que la maldad no está tan así en los siete años o más sabemos que como quiera de aquí a que llegan las tribulaciones estamos hablando de que la maldad va a aumentar mucho entonces normalmente se mira como algo malo pero para nosotros es un beneficio ¿por qué? porque como te dije hazte cuenta que en lugar de tener solamente uno va en la casa para hacer tesoros tengo un montón afuera para hacer justicia ¿sí? normalmente el hombre le tiene temor a la maldad que va a venir pero no es para nuestro temor es para nuestra bendición es vamos a ir de cuenta es como si si trabajáramos cortando frutas ese fuera nuestro trabajo entonces hay mucha sequía de repente ¿no? y de repente se viene el tiempo de fruto y frutas por todos lados y nos pagan por cortar frutas ¿qué tanto billete vamos a hacer? ¿cuándo vamos a hacer más billetes? ¿cuándo no hay frutas o cuándo hay muchas? lo mismo es en los días cuando la maldad está aumentando tenemos más para hacer más riqueza nosotros o sea puede ser un mal si lo miras del lado negativo de ay si te contaminas con el mal va a ser un mal pero si tú utilizas la maldad y empiezas ves que tanto malo hay y hay y empiezas a hacer justicia a todos y por todos lados entonces tú vas a ir enriqueciéndote mucho esas son las verdaderas riquezas si otra que estaba mirando en salmos 34 19 dice muchas son las afliciones del justo pero de toda ella la librará el señor y nos va a librar el señor cuando el amor que Dios es a nosotros el amor lo va a dar lo está dando uno la paz la paciencia nos está librando Dios de todas las aflicciones no las podemos sentir tan agraviantes o sea de cierta manera no nos llega normalmente el cristiano cuando escucha de todas ellas nos librará hace cuenta que están esperando que no van a venir pero la forma de Dios de librarnos no es que no vengan sino teniendo a Dios en el corazón utilizándolo a plenitud como hemos hablado así te libra así como libró a Sadrach Mesach y a Benego lo metieron al horno y como los libró estaba ahí adentro del horno con ellos Daniel lo metieron al pozo a David lo persiguieron ya Moisés al río constaba chiquito constaba grande entre los egipcios después lo aventaron para el desierto luego todas sus tribulaciones sacando al pueblo de Dios de Egipto o sea pasó todas ellas los hombres piensan que los van a librar así que ah ya no van a venir sobre mí no te van a caer bien rico por eso las malas enseñanzas oh Dios te va a librar de todas ellas y de repente pum le cae uh es el diablo hermano mismo Dios dijo no ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal y así nos guarda así nos guarda del mal como nos guarda del mal haciéndonos santos irreprensibles incontaminables si puros incorruptibles o sea así nos guarda a nosotros de la maldad no nos guarda de diferentes maneras como que uy como que pues el malo no va a venir para ningún lado no el mal va a andar por todos lados pero nos ha hecho santos esa es la forma de él de guardarnos nos hizo nosotros igual a él y de esa manera nos guardó y el maestro lo dijo todavía una vez y para siempre nuestra seguridad está en Dios siendo nosotros templo y morada de él ahí estamos guardados de toda la maldad estamos guardados de todas las tribulaciones las angustias y las aflicciones en otras palabras nadie puede hacernos nada en qué manera en que nos dio amor esa es nuestra arma la paz el gozo la venidad la bondad la fe la mansedumbre la templanza la oración en el espíritu la alabanza en el espíritu son nuestras armas así atacamos a nuestros enemigos los atacamos con amor los atacamos con gozo los destruimos con paz suena raro ¿verdad? pero son nuestras armas si somos pacíficos somos gente que ama no odiosos revoltosos peleoneros no esas son nuestras armas entiendan cuáles son las armas de milicia y claramente Pablo lo dice que son poderosas para la destrucción de fortalezas si pero las armas de milicia pues la maldición te va a caer fuego de cielo no entiendan bien sus armas de milicia sepan lo que son y lo que están aquí para dar para eso vino Cristo ¿ah? pues si pero mientras soy oveja de matadero pues ahí me liberto a unos en el camino ¿sí? ¿nos vemos? ¿la están mirando? esa es la vida nuestra ya estamos siendo diferentes personas con diferente corazón eso también es como por ejemplo ayer me topé con un video donde miraba que un hombre estaba como tenía la gente ahí muy quebrantada y les estaba diciendo que les estaba yendo mal por las maldiciones generacionales los estaba como queriendo libertar según él cortando y los hacía declarar declárense que toda maldición que de ancestral y no sé qué tanto que de pobreza y no sé qué tanto serán libertados o sea como de mentira de lujuria cosas así entonces cuando yo miré eso yo hice esta pregunta señor ¿es esto verdadero? y él inmediatamente me dijo no y le dije ¿por qué no? dice porque el hombre se maldice a sí mismo con sus acciones y me empezó a hablar acerca donde el pequeño es que dice que él es escudo alrededor nuestro nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza que él es el que nos defiende de nuestros adversarios que él es el que hay una que dice que no me dijo así no quitaré el bien a los que andan en integridad delante de mí no tendrás temor de noticias malas cuando andas rectamente delante de mí o sea me empezó a hablar todo lo que él le dejó escrito o sea las promesas de bendición para uno entonces todo lo que esta persona estaba hablando era contrario a lo que Dios decía y a los ojos de los hombres parecía que les estaba haciendo un bien pero realmente me dijo así el señor no tiene ningún efecto en el espíritu porque el hombre está ahí llorando quebrantándose ay yo corto esta maldición pero sigue practicando lo malo entonces nunca va a mirar un cambio no importa cuántas veces se declare libre o se declare bendecido si sigue caminando en robo en no ser íntegro en sus negocios si sigue siendo perezoso para trabajar y no trabaja si sigue siendo maldiciente si sigue siendo me dijo esta palabra pleitista en el asunto de que no pasa por alto la ofensa y va guardando resentimiento entonces se cree que que todos están en contra de él realmente cuando él es el mismo que está peleando con sí mismo a no dejar la maldad y negarse así y seguir a Dios en una forma de justicia bueno eso es muy típico es una moda en el cristianismo donde están quebrantando las famosas maldiciones hereditarias y todo eso y le sacan maldiciones hasta que no existen y pues ocasionan que la gente crea y como es muy fácil si tú estás haciendo mal y yo te digo que las lo que tú estás haciendo es porque tienes maldiciones hereditarias pues te va a gustar porque pues tú no ah yo no soy malhechor o sea todo esto me pasa por las maldiciones externas pero no por mi propia culpa entonces por eso es un evangelio falso porque se está higiendo no se está encarando a la persona o responsabilizándola por su propio mal sino que ah no es por las maldiciones hereditarias muy practicado pero es una herejía así que cuídense de eso porque la la maldición si ustedes leen Deuteronomio 28 enseña claramente las maldiciones que están escritas a los desobedientes entonces los cristianos salen ah no pero Jesús nos libró de la maldición de la ley sí porque los que venimos a Jesús ya no hacemos mal ya no pecamos el que peca le cae la maldición de la ley entonces todo el que quebranta los mandamientos de Dios lo único que tiene sobre sí es maldición y de hecho todavía está otra que estaba meditando anoche se las he hablado a ustedes se acuerdan que el que no ame a Jesús sea anatema ese no es un versículo muy conocido en otras palabras el que no ame a Jesús sea maldito ahora está escrito el que no ama a Jesús que le pasa está maldito no importa que yo diga o cualquier predicador en la tierra diga ah no tú no estás maldito tú eres un santo tú estás bendecido de Dios y el Señor va a derramar bendiciones y se acuerdan que estábamos hablando de las oraciones ahora tenemos uno que no ama a Jesús que por la boca del Padre está maldito por su propia acción y viene ese maldito que no obedece que no ama a Jesús y viene y pide oración entonces los que oran Señor derrama tus bendiciones sobre el hermano bendícelo extiéndele las estacas Señor por uno que no ama a Jesús que por no amar a Jesús a sí mismo se hizo maldito vienen a que oren y los demás oran sirve de algo están trabajando para el Señor no si el hombre quiere vivir una vida diferente pues que viva conforme la voluntad del Señor y punto pero y por eso estamos hablando no oren por cosas que o personas que en realidad no quieren seguir a Cristo porque la gente normalmente pide cosas y lo que pide la gente en su oración es que es ah pues quiero que el Señor me pruebe dinero para esto creo Juan 3 18 Juan 3 18 la carta Juan 3 yo sé que era 3 16 no está tanto el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito hijo de Dios amén si ahí la condenación está en eso entonces es bien importante que si le pongan atención a ese tipo de cosas y como les había dicho antes eh líbrense mucho de las cosas que los cristianos les han enseñado no cuestionenlo todo porque ahora lo que el Señor les está enseñando ustedes se han dado cuenta que las cosas que habían aprendido antes son muy contrarias a lo que el Señor les está enseñando porque pues la religión es muy diferente o como lo que estaba diciendo ahorita Amada ¿cuántos no participaron de las maldiciones hereditarias y se las fueron a quebrantar muchas veces y oraron para romper las maldiciones y hubo cambio de vida no porque el cambio de vida no viene porque se haga un acto externo el cambio de vida viene cuando yo decido agradar a mi Padre ¿y cuál vida cambia? la mía en otras palabras cambia el que realmente quiere cambiar ah no espérate es que Dios dijo que no es el que quiere el que corre sino el que de él tiene misericordia sepan esto que cuando se les da el privilegio de escuchar su palabra te dieron misericordia y de ahí para adelante si no haces caso entra rebeldía así que oyendo así como le decías antiguos cuando dijo el Señor que haga que se haga la luz y pum se hizo la luz ¿estamos? ¿claros? primera de Corintios 16 22 el que no amare al Señor Jesús el Cristo sea anatema maranata primera de Corintios 16 22 guárdensela y el Maestro dijo el que me ama ¿qué hace? guarda mis mandamientos ahora ¿qué es guardar sus mandamientos? hacer lo que te está pidiendo no estamos hablando de que los guardes tengas tu tesorito por allá adentro bien guardados no los tocas y no haces nada estamos hablando de el que me ama guarda mis mandamientos entiéndeme el problema aquí ¿lo ven? ¿ven lo peligroso de la situación? ¿qué tanto toma para que te hagas maldito? estás por eso se tiene que caminar así con un pie delante y otro atrás y mucho cuidadito porque estás a una acción de hacerte maldito un solo pecado y no es cuento yo no lo sé estable así ok ahora le pilatos tráeme el vaso de agua plato para lavarme las manos yo no lo establecí el estándar aplica también a mí yo no había leído eso hasta que un día lo leí me cayó como un balde de agua fría ¿por qué? porque es el camino es muy delicado para estar jugueteando con él ¿sí? es muy delicado y la palabra es la palabra sabemos y entendemos que el cielo y la tierra va a pasar pero su palabra permanece para siempre entonces es bien importante que le pongan suficiente diligencia a todo el corazón toda la mente y todo el alma a la forma de caminar que están llevando a la forma de conducta en frente de Dios y por favor se lo suplico no caminen nada más así no se dejen llevar por la inercia de la situación o la costumbre del hábito tienen que cambiar el hábito la costumbre y lo que te estorbe para que tú hagas lo recto aquí nada no pues es que lo que estaba acostumbrado a hacer pues será lo que estabas acostumbrado a hacer por toda tu vida pero ya no te es lícito hacerlo más no que es mi carácter será tu carácter antiguo porque ahora ya no te es el mismo no que es mi herencia cultural pues será muy tu herencia cultural pero ahora te está haciendo maldición si la sigues practicando entonces tienen que cortar con todo lo que tengan que cortar para asegurarse ¿escuchan? asegurarse que tu camino es recto porque estás en la cuerda floja así de delicado yo lo he visto muchas veces en sueños incluso así caminando en un monte como filo ven como luego se miran los montes y para un lado voladero y para el otro lado voladero y no hay vara para ir balanceando tienes que ir con mucho cuidado no hay prisa nada más cuidado al caminar si no hay prisa en este camino así que no se metan en su loca carrera a querer no no hay prisa aquí el camino es despacito el maestro no camina rápido no anda a ver si me alcanzas no él anda bien despacio porque tan despacio es es una acción a la vez y si tu te ajetreas ahí es donde empieza tranquilos el tiempo es tuyo ok pero nada más tienes 24 horas nos entendemos o sea caminar de esa manera para que vayas obteniendo los resultados y sean diligentes no nada más actúen por actuar lean las instrucciones no tanto para para aprender sino lean lo que Dios quiere que hagas y eso que Dios quiere que hagas hazlo nada más para los que ya nacieron del espíritu y así te vas a evitar imagínate todo lo que tu siembras es bueno cuáles van a ser tus consecuencias aquí y del otro lado buenas todavía tienes más que Dios te concede las peticiones del corazón eso hay que tener cuidado que entiendes cuando te digo que el Señor te concede las peticiones del corazón porque puede ser para los dos lados ahí no dijo nada más inmediatamente según el corazón ay todo lo bueno men no según el deseo del corazón así que tengan cuidado que desean porque así como han mirado que entregó a los hombres a la inmundicia así también los entrega la justicia por el deseo de sus corazones así que tengan cuidado con los deseitos asegúrense que siempre sean buenos porque si no te van a dar conforme ellos y es justo ¿por qué? porque pues es lo que quieres porque este camino es totalmente voluntario no es a la fuerza no es que ah no tienes que hacerlo porque si no te vas a quemar no lo vas a hacer de corazón y ahí es donde evitas la quemada paz y gracias al Señor Jesús con ustedes esto fue Exodus Escuela de Disípulos haciendo discípulos enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado visítanos en el internet en Facebook Exodus Escuela de Disípulos o por correo electrónico un camino arroba me punto com también visítanos en el 9 Leg Drive en la ciudad de Round Rock, Texas con teléfonos 512-215-1977 y 512-670-2201 y recuerda Radio Exodus con la Escuela de Disípulos miércoles y viernes a las 7 y a las 9 de la noche y domingos de 11 a 1 de la tarde Exodus Escuela de Disípulos